Hola amigos de Último Tiro, bueno, viernes lo vine a buscar a Román a la escuela, a la secundaria, así que lo estoy esperando acá, le traje las cañas de él, vamos a probarle a la variada y traje una línea de cazón con una cañita un poco más dura, así que vamos a ver que nos depara la pesca, nublado, feo, pronóstico de lluvia, mucha lluvia, y bueno, a disfrutar este video, suscríbete, ahí abajo donde dice suscribirse, compartí el video para que montones de pescadores lo vean, y vean que la juventud también puede dedicarse a la pesca, por más chicos pescadores, compartilo y dejale un me gusta bien grande ahí también. Hola amigos de Último Tiro, espero que estén todos muy bien, estamos acá en un nuevo video, Cabo Corrientes, mi papá ya armando. Vamos a tirar esta al cazón, ¿no? Esto es un Abú, un 9100, cargado con 50. A ver si sale algo acá en Cabo Corrientes, algo con un amesito. Voy a tirar con esta, pero después la voy a pasar a otra caña, van a ver después cómo voy a hacer. Quédense para todo el video, vamos Román, que hace rato que no pescaba. ¡Fush up! Primer tiro de Román. No, se te fue. ¿Se te fue? ¡Ah, viene, viene, viene! Viene, dice, viene, no sabe. ¡Ah, se volvió para acá! ¿Qué era? ¡No! Era una burriquetita. Una burriqueta bebé. Lo clavaste, ¿no? No. Bueno, no se sabe, pero pique tubo. Está bajando, caña. Parece que sí o no. Es grande. Es grande. Bueno, cualquier cosa dejo el celular y voy. ¿Te decís que lo podés levantar? No. Si no, tenés que ver si podés bajar un poco más. Acción de la caña, viene cañando. Allá parece de ser que viene un pescadito lindo. Apenas llegamos. Mirá qué, mirá. Un chuchito. Un chuchito. Una raya. Ah, bueno, lo sacaste como nada. Sí, mirá vos. Primer tiro. La caña ni la mosquea, vieron. Primer tiro. La encarnada con camarón. Una raya. Sí, una raya. Una raya en la vida real. Me voy a decirle, Pablo. Lo vais a bajar a la calle. Mira, es un tiroso. Sí, me dicele. No, me dicele. Bueno, esa, ¿qué es eso? Se hace. Se liberé. Está bien, que la cola de la raya se tiene venenado. Sí, sí. Bueno, miren, ahí al toque. ¿Querés que la libere por este lado? Que así no se golpea. Me dicele. ¿Podés? Bueno, ya ven las condiciones del mar, miren. Hermoso, está el agua de algo celeste. Mi caña allá. Esperando, yo tuve un pique y perdí una burriquetita. Ahora vamos. Bueno, al final de esta no lo perdiste. A full, ¿eh? O sea, terminé. ¿Viste el piquecito? Liberate la raya, sí. Sin lastimarla. Siempre que uno libere, muy importante, no lastimarle las agallas, porque algunos lo agarran de las agallas. Lo agarran de acá, ven. Claro. Entonces no agarrarlo de ahí para no lastimarlo. Este es el magri que eso te pincha y te va a doler hasta mañana. Ven así. Ven. Hasta que se descalpe, porque en un momento se va a quedar típico agarran ahí de este. De ahí lo intentan liberar. Si no se puede... Pinza. Van a la pinza. Este lo veo tragado. ¿Un clásico que no puede faltar? Mate. Mate. Y mate en la playa. ¿Con qué masita? Siempre. Nunca falla. Don Satur. Don Satur, todos lo sabemos. Don Satur. Don Satur, todos lo sabemos. Sí. Ahí estamos. Una nenita que nos mira el pique. El hermano que anda por ahí también, gente de Morón. Tuvimos un piquecito. Hay bagres. Hay piques chicos. La playa está... Como verán, muchísima gente en Mar del Plata. Gente que se mete igual. Sí, para esta época es bárbaro. Y el día que hay un ventarron impresionante. Y otro barrecito más. Otro, otro más. Contate algo, Rolo. Acá estamos. En Mar del... Con los amigos de... ¿De dónde es que son ustedes? ¿Vos de Bahía? ¿El queso de Racing de Argentina, la camiseta? Ahí está. ¿Y de qué cuadro sos? Ahí está. ¿Y vos? De Morón. ¿No? ¿Y de qué cuadro? Ahí está. Román no se sabe, no lo puede decir. Bueno, esperemos que saque algo más. A ver, Rolo. Sácate algo. ¿Qué pusiste? ¿Una bollita negra? Ahí, ahí salió. Hay que esperar, hay que esperar. Y bueno, cansado, Román, con su nuevo corte de pelo. Miren, esta es buena pesca. Bueno, cinco. ¿Cinco peje? Cinco peje, aunque sea, algo se va a comer. ¿Sin reel? ¿Cómo hiciste? Cinco peje con cinco kilos de papa. Nada, le até la tanza a la caña y pescaba como si fuera una mojarrera de tres anzuelos. ¿En la punta? Claro, en la punta, así, cortito, simple. Contá de los amigos, de los que estaban al lado. No, me hice unos amigos acá en las colleras. Eran re buenas ondas. ¿A uno le prestaste la caña? ¿Viste que está el video? El más grande, sacó. Ay, Dios. Estaba contento igual. Eran re contento, se fue contento, se había olvidado la caña. Pero era pescador, ¿eh? Era pescador, se notaba porque tuvo un montón de piques y se le cayeron un montón. Ah, sí. Pero bueno, es una pesca así de tarde, una pesca después del colegio. Siempre estudian, recuerden mucho estudiar. Yo creo que no me llevo nada, creo que solo me llevo biología, pero bueno. O sea, no creo que me llevo nada, creo que me llevo biología. Una me llevo, pero a 12 materias que tengo, bastante bien. No, no, está bien. Esperemos que no te la lleve. Esperemos. Ahora, ¿a dónde vamos? Ahora te tengo que llevar un... Ahora a las 7 me tiene que llevar un cumpleaños, me tengo que bañar, poner fachero. Y ahora vamos a mostrar, a ver cómo te queda la facha. Esta es la facha de pescador. Claro, miren las zapatillas, ahí todo. Claro. Todo así nomás. Esa es la facha de pescador. Ahora vamos a ver la facha de... Después... De los 15. No, no es un 15, es un cumpleaños en una casa. ¿Pero cuánto cumple? 16. Ah, es un 16. Un 15 atrasado. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Bautista. Contá, Bautista. ¿Te encontraste con quién? Con Román. ¿Y de dónde sos primero? De Bahía Blanca. ¿Te prestó la caña? Sí. ¿Quién sacó el pescado más grande? Yo. Y ahora te vas ya canchereando. Y ahora ya me vas, me he seguido. ¿Nos vas a seguir en el canal? Sí. Último tiro, pesca MDP. Bueno. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, chau. Hasta luego. Pesca MDP. Bueno, está Román. Ahí va a decir a la pesca. Al cumpleaños. Contá, ¿qué le llevas de regalo? Porque no lo van a poder creer. Nadie lo puede adivinar. ¿Cómo se llama? Dame una pista. Son galletitas. ¿Qué galletitas? Surtidas. No sé. Surtidas Bagley, ¿no? Sí. No, don Sartur. Esos son regalos, Román. Está listo, está listo. Mucha calidad.